Hola chicos, bienvenidos a la clase número 10. Y bueno, vamos a continuar ahora con unos ejercicios que ya son del capítulo 8. Y estos ejercicios nos van a ayudar a desarrollar el triple staccato en las escalas cromáticas. Es solamente un ejercicio. Esto de acá lo pueden utilizar como parte de alguna rutina, como parte de algún estudio técnico. Digamos que esto se puede repetir todas las veces que nosotros querramos. No es una canción. Entonces queda al nivel de los ejercicios. Ahora lo vamos a ver. Como podemos ver, este ejercicio avanza cromáticamente. Miren. Comienza en Do. Sube al Do, baja al Do y termina en el Do. O sea, lo único que hay que saber es que comienza en el Do y llega hasta el Do octava. El siguiente ejercicio, que es como parte del mismo, es Do sostenido y así. Y el siguiente es Re. Entonces, el siguiente para descender sería Re sostenido. Esto de acá no queda ahí, ¿no? Es un ejercicio que no simplemente va a quedar en esto, sino va a seguir continuando. El siguiente sería como esto de acá. Igual que esto, ¿no? Porque esto está del grave. Esto empezaría en el agudo ya. Pero usaríamos Re sostenido. Re sostenido. No, Re sostenido en forma descendente. Y en forma ascendente sería Mi natural. Mi natural. Y así, así se extiende hasta donde nosotros querramos llegar. Vamos a comenzar a trabajar de uno en uno y nos vamos a extender. Esto se practica de dos formas. Uno, de la parte muy lenta. De la parte muy lenta. Y también se puede tocar rápido. Por ejemplo, se va a trabajar en dos velocidades. En esas dos velocidades vamos a trabajar. Alessandro, tú eres el siguiente. Repite lo mismo que yo toqué. El primero, ¿no? Ajá, el primero. El primero. De nuevo, ¿no? De nuevo, lo hacen. muy bien muy bien seguimos avanzando entonces Yuri tocamos esa escalita ya va a estar y y y y y y y y y Yuri 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 solamente uno solamente una un sistema vamos a tocar de uno en uno vamos a ir avanzando pero en dos velocidades la primera vez lento ta 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 y luego un poco más rápido ta 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 ya repetimos entonces vamos otra vez lento uno lento y luego uno rápido y luego rápido ajá si uno lento y otro rápido muy bien muy bien perfecto continuamos entonces nos ponemos atentos para avanzar ya no apaguemos la cámara y vamos instantáneamente termino luego alessandro bien bien vamos a trabajar un ratito en esta rutina entonces vamos a ver 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 ajá alessandro cuando queremos ganar velocidad no hay que pensar tanto en tocar correcto hay que cometer errores tú tienes que lanzarte a la velocidad que quieras y mover los dedos por ejemplo eso tuvo muchos errores pero hay que liberar eso mi único problema es cuando llega lo grave ahí se me traba un poco el do el do sostenido del re que suene como un gallo que suene mal pero pásalo porque si no nos arriesgamos no vamos a lograr por ejemplo yo voy a tocar una velocidad que me gustaría tocar y no me importa si sale bien si yo practico todos los días un poquito de eso de acá en el día 10 el día 20 me va a salir pero si no me animo a tocar eso olvídate nunca me va a salir nunca voy a poder tocarlo ¿ya? así que nos animamos hoy día aprovechemos este tiempo de práctica Yuri no me va a estar no me va a estar no me va a estar muy bien continuamos no me va a estar ok muy bien ok muy bien no me va a estar no me va a estar no me va a estar ok la última nota larga siempre ahora ya llegamos a re vamos a hacer re sostenido descendente ¿no? así como está escrito en el segundo sistema no me va a estar 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 ajá ajá no me va a estar no me va a estar no me va a estar alta es este de acá, es este modelo, el modelo número 2, digamos que hay solamente dos modelos, modelo número 1 y modelo número 2, ahora el modelo número 2, ya, vamos a colocar ahora el modelo número 1 comenzando en mi, Alessandro, ya, más o menos, no está mal, me faltó una nota, Yuri, Yuri. No, 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 no. Ok, bien, hemos empezado el modelo, ahora el modelo 2, ya, modelo 2 comenzando en fa. Ese termina en el grave, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Ahí! Me pierdo un poco. Ya, hay que aprenderse la escala cromática, nos va a ayudar este ejercicio. Yuri De Fa Sí, de Fa Sí, de Fa Ok Ok, el modelo 2 Estábamos en el modelo 2 El modelo 2 termina en el grave Hay que recordar Nos falta poco Tenemos que llegar A ver Hasta la Y también luego vamos a bajar Porque el grave también tiene su Tiene su trabajo en la articulación En el triple staccato Ahora sería Fa sostenido en el modelo 1 ¿Ya? Fa sostenido modelo 1 ¿Alessandro? No SofCare La El modelo 2 ¿Alguien de un paso? No Sofifier La Illumina de un proceso No Sofivo 3 No Sofifier ¿Ok, Yuri? Muy bien, Sol en el Modelo 2 ¿Vale, Sandra? Muy bien, Yuri Recuerda, el Modelo 2 termina en el grave Recuerda, el Modelo 2, como fue Recuerda, el Modelo 2 Ok, bien. Sol sostenido, modelo 1. Alessandro. Sol sostenido, modelo 1. Sol sostenido, modelo 1. Bien. Yuri. Sol sostenido, modelo 1. Ok, ahora vamos con Modelo número 2, La 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 Así, ese nomás. No. Eso. Ok. Es el modelo 2, ¿no, maestro? Ese es el modelo 2. Tiene que terminar en el grave. En La. Ya, pero tiene que terminar en La porque te quedaste en Do sostenido. Bye. Ajá. Eso nos va a agilizar los dedos, va a agilizar el ataque, todo, ¿no? Ahora, nosotros hemos empezado a subir desde Do, ¿no? Ya, desde Do. Pero este ejercicio también tiene que bajar al grave. Entonces, comenzaríamos, bueno, continuaríamos hacia el grave, usando el ejercicio número 2, pero de la nota Si. ¿No? Comenzando en Si, pero no en el ejercicio número 2, sería. A ver. Alessandro, desde Si. Alessandro, desde Si. Tocar grave también tiene su dificultad, ¿no? No es tan... Ahí es donde yo me dificulto, en lo grave. Bueno, es momento de practicar. Ahí me demoro. Este ejercicio nos va a ayudar a practicar. No lo dejes, siempre practica lo más difícil. ¿Ya? Yuri, vamos. En modelo número 2, el Si. Ah-há. 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 Si bemol en modelo 1. Alessandro. Alessandro. Relaja la lengua, no la pongas tan dura. Ah-há. Ah-há. Gracias por ver el video. 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 Yuri, te estás pasando. El do natural no estás tocando. Si bemol, si natural, do natural. En el grave, cuando subes. Me falta el si natural. En el grave, si bemol, si natural y do natural. Mira. Bueno. Ahí estás confundiéndote, por eso te falta. pero termina en el agudo muy bien, eso es muy bien, la en modelo 2 Alessandro 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 Sí, cuando uno empieza a practicar el grave es un tema el grave y bueno el agudo también no es un tema a practicarlo porque se siente que no se puede tocar de que los dedos no corren que la lengua no va, que el aire o sea se siente dificultad y esa es la dificultad que te hace avanzar en la trompeta claro, si la practicas tienes que acostumbrarte a sonar un poco mal al principio Así es Ok Vamos Yuri La grave ¡Gracias! Ok Bueno chicos, entonces ¿Qué hay que hacer? Pues hay que tocar todos los modelos ¿No? Si en la hemos tocado modelo 2 sol sostenido sería modelo 1 Y así y así pasar siempre a todas las tonalidades Esto es una rutina de estudio ¿No? Quiero estudiar el triple staccato no me acuerdo de ningún ejercicio Pues comienzo con este Y así te puedes extender medio tono hacia arriba medio tono hacia abajo La cosa es llegar al registro más grave de la trompeta que sería el paso sostenido Y arriba puedes subir hasta donde tú gustes ¿No? Ahora puedes hacer en dos octavas también Puedes hacerlo como gustes pero esto hay que memorizar y sobre todo siempre hay que arriesgarse a veces a tocar un poco más rápido ¿No? Puedes tocar de dos formas una la versión lenta ¿No? donde aseguras todos los conceptos aseguras el buen sonido el buen pase de aire las notas correctas Y luego hay que arriesgarse a tocar rápido también ¿No? Aunque salga mal aunque salga feo porque si no nunca vamos a tocar rápido nos vamos a acabar tocando siempre lento ¿No? Siempre es bueno intentar cosas que no nos salen es parte del estudio también Muy bien chicos esta ha sido esta ha sido la clase de hoy ¿Ya? Espero que podamos estar en contacto hagan sus hagan sus tareas ¿No? Y nada nos estaremos viendo en la siguiente clase ya les informo por el grupo de WhatsApp Acá ¿Cuál sería la tarea? Bueno hacer unos o sea hacer el número uno el modelo uno y el modelo dos de la tonalidad que tú gustes Ah ya Ya por sí Para para saber que nada más para saber que que tú puedes utilizar el modelo uno y el modelo dos en cualquier tonalidad ¿No? que tú quieras ¿No? que tú lo puedes emplear más adelante Eso es Bien chicos estamos en contacto entonces nos vemos en la siguiente clase Les escribo al WhatsApp Cuídense